Hola Traders, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, en esta oportunidad les traigo un video de reacción. Les voy a dejar todos los enlaces del video original para que ustedes vean todo el contenido completo. Voy a resumir un poco qué fue lo que ocurrió en este video. El video es propiedad de Zach Traders. Él tiene su canal acá en YouTube. Tiene contenido gratuito también. Tiene por acá, veo su perfil de Instagram también muy completo con una cantidad de coincidencias con las ideas nuestras, cosa que me parece muy interesante. A él le pedí el permiso inicialmente para hacer el video de reacción. Pronto no causar algún tipo de molestias. El video se llama El mundo oculto de las pruebas de fondeo. Lo que ocurre dentro de este video es que él entrevista a una persona que dice ser dueña de... o bueno, fue dueña de una empresa de financiamiento, conoce las empresas de financiamiento desde adentro. Esa empresa de financiamiento que él nos narra dura alrededor de unos tres años. Dejo a un lado este proyecto de las empresas de fondeo porque básicamente la competencia es bastante fuerte, es bastante ruda. Nos narra también en medio del video que más o menos, más o menos, los datos por persona valen alrededor de 60 dólares mensuales. Si las personas que tienen la empresa de financiamiento es superior a 3.500, les cuesta 45 dólares. Nos plantea entonces una serie de inquietudes en torno a lo que significan las empresas de financiamiento que tienen unas evaluaciones menores a este monto de 45 dólares porque sería inviable para ellos. También nos plantea una cantidad de objeciones en torno a cómo se lucran los influencers a través de mentiras, a través de una cantidad de falsedades que están posteando todo el tiempo. Voy entonces también a darle, por supuesto, cabida por acá, algunas ideas que yo planteo, algunas ideas que en este caso él se hace llamar Bill, nos dicen que ese no es un nombre real. Le pregunté a Osmel si podía entrevistar de pronto a esa persona, pero me dijo que él no ofrecía entrevistas. Bueno, por supuesto que muy valioso entonces el contenido que él nos presenta. Voy a dar un pedazo de audio, una parte de audio del video con lo que yo considero que es más importante y tratar de resumir un poco porque es un video de una hora, les voy a dejar acá todo el contenido. Me parece muy importante estar replicando este tipo de contenido porque es en beneficio de todos los traders. No creo que haya competencia entre academias o entre traders. Desde mi punto de vista eso no ocurre, no me interesa. Y sí me interesa, por supuesto, darle el reconocimiento a quienes se lo merecen, a quienes de una u otra forma están generando contenido distinto al de uno o complementario al de uno y darle entonces el reconocimiento acá a Osmel García, que es el trader que en este caso pues nos trae esta entrevista tan interesante. Ya hemos visto otras entrevistas importantes, otro contenido importante en torno a la manipulación de las cuentas en torno a la falsedad, a todo lo que nos encontramos oscuro dentro del sistema del trading porque pues caen en la trampa a muchas personas que de pronto bien intencionadas quieren sacar dinero fácil y no se dan cuenta pues que dinero fácil no hay en ninguna parte. En ninguna parte, perdón. Entonces, bueno, darle el reconocimiento por supuesto a Osmel. Empezamos entonces con unos apartes muy puntuales del video. Bueno, iniciamos este primer segmento entonces con lo que nos dice Bill es que las empresas de financiamiento o unas prop firm son un paso previo a convertirse en un broker. Por lo tanto, para ellos es muy fácil pasar de demo a real, de real a demo. O sea, no hay mayor dificultad en hacerlo, es simplemente un botón. Acá la primera pregunta bien importante que hace Osmel es si las empresas de financiamiento efectivamente trabajan u operan como un esquema Ponzi. Vamos a escucharlo. Si van a mercado o simplemente se maneja como si fuera un esquema Ponzi. Digo yo esquema Ponzi porque obviamente son más las personas que pierden que las que ganan. Las órdenes no van a mercado. La gente indiferentemente de que les digan que están en real siguen estando en un demo. La diferencia es que la cuenta, pues la empresa pues paga de la plata que la gente paga, le paga los que supuestamente son consistentes y rentables, ¿no? ¿Cómo es ese? Explíquenos un poquito mejor ahí. Bueno, te explico. Con las empresas de fondeo, por no andar en los brokers como tal, cuando tú creas una empresa de fondeo, bien sea dentro de Estados Unidos o fuera, te voy a dar un ejemplo, por lo menos yo soy la empresa X y creo mi negocio para poder funcionar a través de NinjaTrader y Rikmin, que actualmente ya no es Rikmin, sino es Stradoway en algunas empresas que se cambiaron a NinjaTrader. Para los que no saben y no tienen conocimiento, Tradoway es el nuevo sistema de... Bueno, acá una aclaración. Stradoway, no Tradovers, con el que funciona la empresa U-Profit. Está hablando de los proveedores de datos, ¿listo? Esta es la parte de los proveedores de datos. También nos narra, dentro de ese primer segmento, cómo los proveedores de datos pueden ser manipulados por las empresas de financiamiento y por eso en algunas ocasiones aparecen trades tipo GoWall o tipo SpeedUp, en el video lo narran, aparecen trades que nunca existieron, ¿listo? Entonces tengan mucho cuidado. Si usted tiene una cuenta en una empresa de financiamiento que de la noche a la mañana le aparece un trade que usted nunca hizo, tenga mucho cuidado porque ellos están manipulando la plataforma con tal de que usted queme el mayor dinero que le sea posible. Ganancias o pérdidas se registran en el libro, conocido como Vivo. Y obviamente, como la persona está en evaluación, no hay ningún problema porque se supone que quieres completar un examen, pasarla y después capitalizarla. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema está después porque la función de que esto funcione es que tu cuenta después te entreguen a una cuenta que se llama una cuenta controlada. ¿Qué quiere decir? Es un CM, se le conoce como un Control Management. Es una cuenta que se controla y puede ejecutar cualquier cantidad de operaciones, ¿ok? Siempre y cuando no pierdas lo permitido, semanalmente, ¿ok? O diariamente. Esos son los controles que ponen las pruebas, ¿sí? Exacto. Entonces, a través del software como Ritmix, para que lo tengan claro. Tú me dices, no, me gano una cuenta de un millón. No sé si lo puedes verificar ahí, pero una cuenta de un millón, supongamos que el drawdown es 50 mil dólares. En realidad ese es el monto, ¿ok? A través de los software uno cambia. Ejemplo, cuenta de un millón, la persona se ganó esa cuenta financiada. Esa cuenta en realidad tiene esos 50 mil dólares. No hay ningún millón y no lo va a haber. Porque los grandes fondos, incluso... Acá es importante recalcar que siempre hay algo de falsa publicidad. Escuchamos entonces la respuesta de Bill en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú estás diciendo al inicio es que es como funciona como un multinivel. Los traders que ganan, ¿cómo se les paga? Yo no sé cuántos tengas conectados ahorita. Ahorita hay conectadas 83 personas por YouTube y tenemos casi 100 personas conectadas en Instagram. Bueno, fíjate. No sé si les ha pasado que cuando compran una evaluación en X compañía, bien sean MetaTrader o NinjaTrader, cualquier compañía que utilice esa plataforma, de repente... Tú no conoces tus clientes, tú no conoces cómo operan... No conoces absolutamente nada de ellos, entonces se te olvida hacer ese estudio. Y por vender y vender, pues de repente te llegan traders buenos que te revientan cuentas. ¿Ok? Y vendiste mil cuentas a 200 dólares, pero resulta que un solo cliente te sacó 40 mil dólares, entonces ya ahí empieza a crear un déficit. ¿Ok? Un solo cliente. Entonces empieza a crear ese mismo pánico que las personas le dan al operar. Tiene que ver una operación negativa. ¿Ok? Ese mismo pánico le da a una persona que vendió 200 mil dólares, pero un solo cliente le jaló 40 mil. Debes pagarle porque está en el contrato. Entonces acá nos están explicando básicamente que hay una base, una base que compra muchísimas pruebas. Ya lo he explicado en videos anteriores. Una base que compra muchísimas pruebas. Una base de las personas que pasan esas pruebas, que pagan supuestos datos o pagan costos de asignación. Y hay de repente por acá una cantidad de personas que a lo mejor... Voy a poner esto verde también, que a lo mejor están generando ingresos para esa empresa porque están replicando las operativas. Ese porcentaje realmente es muy bajo. Ellos ganan muy poco por eso. Y empiezan a haber entonces aquí unas salidas. Las salidas son para los pocos traders que retiran, los costos administrativos y los beneficios de los dueños de las empresas. Y por supuesto que se va armando acá todo el esquema Ponzi, todo el esquema piramidal o multinivel, lo pueden llamar como quieran. Pueden defender que los estados, que los bancos trabajan así, etc. Pero lo que nos vende a nosotros la empresa de fondeo es que nos están fondeando una cuenta real para que nosotros operemos en mercados reales. Y no es lo que están haciendo. Es decir, le están mintiendo al público. Ellos, por supuesto que su defensa va a ser que la mayoría de los traders son malos y la mayoría de traders pierden. Y por lo tanto, para ellos no es negocio poner a tanta gente en real. Por supuesto, esa puede ser su defensa. Pero entonces, también dentro de la narrativa y retórica que utilizan en el marketing, es que le digan la verdad a la gente. Listo. Acá Bill entonces nos explica cómo si la empresa de financiamiento no tiene un límite de retiros para los traders, para ellos es muy difícil sostener a esos traders. Porque básicamente le van a poner, digamos que impedimentos. Nos narra incluso Osmel impedimentos como MyForexFunds diciendo no venga, hay que evitar que esa persona le retire. Esa persona no puede tener tanto retiro porque nos está quitando dinero a nosotros. Esa es la forma en la que ellos ven a los traders como una competencia directa, incluso en el caso de MyForexFunds, porque ellos son la contraparte. Acá en esta otra parte entonces nos están narrando sobre los costos de las empresas que supuestamente sacan promociones tan baratos. Miremos esto. Escuchado que en prueba de fondeo 60 dólares, 40 dólares. Mira, solo la data, para que tú tengas una idea, solo la data. La data. Cuesta 60 dólares de una cuenta. Una cuenta al mes te cobran 60 dólares de una. Si pasas los 3.500 clientes al mes, te queda en el mínimo que vas a pagar, no vas a pagar más de eso, 45 dólares. Exacto. O sea, si la empresa se fundió tiene 3.500 usuarios, por decirlo así. Activos en el mes. Activos en el mes. O sea, que compraron. Que compraron evaluaciones. Entonces, hay mucha gente en el periodo, por mi experiencia, yo tenía mis clientes. Yo tenía alrededor de entre 800 y 900 clientes activados. Desde que tuve la empresa, siempre, esa era la cantidad, 820, 910. Unos meses tuvimos 1.100, pero digamos el promedio siempre fue entre 800 a 900. Entonces, no es malo el negocio. No es malo el negocio, porque es algo que es automático. Todo funciona automático. Te entra a una empresa de fondeo, simplemente ven a ver 2, 3 personas. Y en el caso mío, yo era el único dueño. Tenía 3 personas de soporte y ya. No tenía más. Porque es un negocio automático. Pero cuando empiezas a entrar bien al negocio y te das cuenta, yo tuve una empresa 3 años. Y te das cuenta que hay empresas que te dicen 15 dólares. Y yo me preguntaba, es imposible. Están en déficit entonces. Bueno, están comprando pruebas y necesitan salir con algo. Exactamente. 15 dólares, 10 dólares. Yo nunca di descuentos ni nada. Bueno, hay los casos de Lilo, de Apex, de... De quién más, de Bullenox, que constantemente tienen descuentos así exagerados. Lo más seguro que ocurre, incluso Bill acá lo menciona, es que estén necesitando capital, estén ilíquidos para pagarle a los retiros de algunos traders. Hay un problema de liquidez allí, entonces. Exactamente. Entonces, yo decía, no sé cómo lo hacen. Bueno, sí me daba cuenta de que solamente era un tipo de evaluación. Vale, perfecto. Bueno, nos narra, entonces, en este segundo segmento, digamos que cómo es el transcurrir o el peligro mejor de las empresas de fondeo, que son nuevas, que no tienen tanta venta de productos, porque los datos les cuesta más. Y vamos a pasar a una tercera parte, que para mí es la parte más densa, más oscura, que es cómo las empresas de fondeo, a través de los influencers, manipulan al público y ya ustedes irán interpretando más o menos como que influencers caen dentro de esos perfiles, manipulan al público para decirle que ellos ganan mucho dinero. Vamos a escuchar un poquitico, entonces, algo de la captación de esos mercaderes de la comunidad que lastimosamente, pues, terminan es haciéndole un mal a las personas. Y ardero que hay allá adentro, ¿qué pasa con los influencers? Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas de fondeo? ¿Qué les ofrecen a los influencers? Mira, te voy a decir porque yo he trabajado, no de esa manera, pero de una manera peculiar. O sea, yo contacté directamente a las dos en las academias. En este caso, como te contacté una vez a ti, y así contacté a distintas personas, que yo sé que hay personas que están aquí en este live, han visto a estas personas o los ven o los han seguido, lo sé. Es imposible que no los hayan visto, o sea, es como que no. Entonces, yo llegué directamente y hablaba con los compañeros de la academia, y yo no tenía descuento en mi academia, pero, perdón, en mi empresa, pero yo simplemente, por ejemplo, coordinaba contigo o con Juan, y le decían, mira, ¿cuántos alumnos tienes tú? Bueno, yo tengo un ingreso al mes de 80 alumnos, ok. Yo le decía, mira, si tú me traes X cantidad de alumnos al mes, pues yo te doy una comisión. Y yo contactaba, era directamente así, porque yo no ofrecía un descuento como tal. El descuento lo daba a través de la academia. Tuve varios clientes en Miami, tuve clientes en distintos estados aquí. Contigo no se pudo hacer nada, porque ya estaba prácticamente de salida, y bueno, pero tuve bastantes clientes en este país. Y cuando tú tienes un cliente y tú le estás transfiriendo varios clientes de academia, de Colombia, pero que viven aquí, en el estado. Yo les ofrecí una comisión por venta, pero ¿qué sucede? Obviamente lo sabemos, y es una forma de crear ese desespero, ese espomo, ese de que, guau, quiero aprender con él, porque es él, mira los resultados que tiene. A mí, mira, muchos traders me decían a mí, mira, ponme a ganar de primero en retiro, eso sí nunca lo hice. Y les decía, brother, no trabajas en sistema de negocio, porque si yo iba a hacer eso hoy el día de mañana por X problema, y me quitan esa licencia, esa licencia es de 500 mil dólares. Y yo no voy a arriesgar 500 mil dólares para ponerte a vender muchos cursos. Sé que me vas a ayudar a vender más, lo sé, pero estaba prácticamente haciendo, aceptando una forma de negociar que podría afectar la comida de mi casa. Entonces, nunca lo hice, pero eso es muy común. O sea, lo común es, o sea, le decían, es como que hacer una imagen, póngame primero que gané, que fue el que más retiró, o póngame alumnos míos que supuestamente retiran mucha plata, pero es pura paja, pura mentira. Sí, es algo así. Incluso, si yo a ti tengo un ejemplo, te tengo 30 mil dólares este mes de comisiones, y tú, la gente tiene que entender que eso era un negocio. Tú me traías ventas a mí y te ganabas algo. Como decir que vendes paneles solares, vendes paneles solares y te ganas una comisión, o no vendes carros, te ganas una comisión. Era lo mismo, exactamente lo mismo. Se les da una comisión, pero conozco empresas que lo hacen, conozco un dueño de una empresa que lo hace, y simplemente mira, bueno, hoy me des 30 mil, pues colócame entre los primeros de tu lista, te voy a cobrar y transfírenme. Y obviamente, si yo te transfiero de la cuenta de FCE, me dice, X compañía de fondeo te está enviando la cantidad de TAN. Muchachos, yo creo que ya va siendo más que suficiente, también Osmel me permitió entonces subir el video, subir la entrevista completa. Acá nos dice también Bill, el interlocutor, cómo engañan al público a través de academias, a través de influencers de trading, diciendo que ellos ganan cuando en realidad no ganan. Narra una historia realmente que es muy difícil de asimilar, y es que, por ejemplo, tenían un trader que hizo más de 70 operaciones en un solo día, perdió la cuenta que tenía, y esa persona salió en redes sociales a mostrar un trade ganador. O sea, según las redes sociales, él terminó positivo ese día cuando en realidad había quemado la cuenta ese día. Entonces, son de las cosas más difíciles de asimilar. También nos narra que menos del 1% de personas retiran de las empresas de fondeo, y entonces es el esquema un poco que nosotros hemos planteado con anterioridad, en donde nos planteamos que el 20%, es decir, el 0,2% pasa las pruebas, y exageradísimamente le ponemos un 20% de personas que retira, ¿cierto? Esto es sobre un total. Esto nos da igual a un 0.04, lo cual nos viene a llevar, por acá, de un 4%, que realmente estarían retirando. De un total que presentan pruebas, pongámosle así, 100.000 personas se presentan, 200 pasan, y de esas 200, el 20% estarían retirando, que serían 40 personas. De 1.040 personas estarían retirando. Este dato es muy alto, porque estamos estimando con que las reglas de retiro sean sanas y sean súper bien llevadas, y sabemos que eso no ocurre. Por lo tanto, el bill en este caso, nos dice, miren, de las empresas de fondo no retira, sino aproximadamente el 1%. El problema es para las empresas que a lo mejor se encuentran con trader muy bueno, que a lo mejor también tuvo un golpe de suerte, hizo mucho dinero en una sola operación, o en diferentes operaciones, y les va a sacar el capital a estas empresas. Les voy a subir el video completo, les comparto el video completo del perfil de SAC, y bueno, yo creo que ahí quedan varias menciones importantes, o varias conclusiones, y es que las empresas de fondeo hacen unas falsas promesas, y no podemos comerles cuento, venden a través de personas inescrupulosas, ideas falsas del trading, que se le puede sacar dinero, ojo que yo no estoy diciendo que no se le pueda sacar dinero, sino que va a ser solamente el 1% de los traders. Se les puede sacar dinero, pero no hagan demasiado, porque entonces van a buscar la excusa para no pagarles. Que los traders consistentes son muy pocos, y que no crean en las redes sociales, porque las redes sociales engañan demasiado, recuerden, cada foto lleva su filtro, lleva 100 fotos detrás para poder subir una, entonces no creamos únicamente, y de una forma muy ciega, en lo que las personas nos digan que están haciendo, sino ojalá en operativas en vivo, en resultados de consistencia, de educación, y que damos esa profesión a largo plazo. No siendo más, les voy a compartir ambos videos, el que yo voy a subir del contenido, y directamente el de Zach. Una hora es muchachos, que tengan muy buen día, y tengan por favor mucho cuidado.